Tras la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de imponer sanciones estrictas en contra de la República Popular Democrática de Corea, luego de sus ensayos nucleares en septiembre, tanto Corea del Sur como Japón acaban de anunciar que impondrán aún más restricciones a Pyongyang. Corea del Sur colocará en una lista negra a 36 individuos y 35 entidades sospechosas de apoyar los programas nucleares y misiles de Corea del Norte. Con esto redoblará el número inicial. Por su parte, Japón indicó que su tarea es traer a casa a todos los nacionales japoneses secuestrados por Corea del Norte, así como medidas más rigurosas para bloquear las visitas de los funcionarios del país. Estados Unidos y Japón también planean implementar restricciones, mientras que China indica que respalda con firmeza la nueva resolución de la ONU. La resolución 2321 formula nuevas medidas, lo cual muestra la resolución del Consejo de Seguridad, y además destaca que se deben evitar crear consecuencias adversas para las necesidades civiles y humanitarias de Corea del Norte. No se busca crear efectos negativos sobre el comercio normal. Así que pensamos que la resolución debe tener una implementación completa y equilibrada.